Quiero tocar Donde hay lugar para ir a zampar Quiero tocar, siempre quiero tocar Donde hay lugar para ir a zampar Que no venga más los vecinos a contar Todo el día, siempre todo el día Todo el día y toda la vida Donde quiero alimentar Todo el día Todo el día, siempre todo el día Donde quiero alimentar Se vi como no tenés un lugar Estoy muy loco y no puedo zampar Se vi como no tenés un lugar Estoy muy loco y no puedo zampar Un lugar allá en el campo Quiero desurbanizar Todo el día, siempre todo el día Donde hay lugar para ir a zampar Ya, no puedo zampar Chau Sampardo No tenho